Pensar en ti es amanecer envuelta en ganas de fundirme en el aroma de tu piel De granar una mirada y un te quiero a media voz mientras me pierdo entre lo intenso de tu voz Pensar en ti es robar la eternidad del mundo para descubrir la magia de tu ser No hay camino sin tu huella ni destino si no estás ya no consigo yo una vida en la que no necesitas tú Ni tu luz que me eleva donde estés porque sé que sin ti se me escapan los detalles de vivir Eres fuego que quema en mi piel eres quien me enseña a querer Despierta mi sentido aunque eres agua pa' mi ser anda y bésame Que descubra que soy tuya porque muero por saber que soy pa' ti Eres mi mundo, mi principio y mi fin y lo eres todo cuando tú estás junto a mí Gana de vivir y lo eres todo Mi principio